Si alguien tenía duda de que el romance entre Mal y Obama y Rory Farquhar son seguía viento en popa, los enamorados han dejado claro que las cosas van por buen camino. Después de que la última vez que se les viera en público fuera en enero pasado durante una visita a Nueva York, ahora la joven pareja ha vuelto a dar un discreto despliegue romántico por las calles de París. Muy lejos de casa pero aprovechando el verano, Malia y su novio se dejaron ver por la ciudad del amor. Aprovechando que los dos se encuentran en vacaciones de verano de la Universidad de Harvard, parece que decidieron darse una escapada por Europa. Fiel a su estilo siempre casual y muy influenciado por los años 90, Malia disfrutó del calor veraniego francés con un vestidito café que combinó con un bolso de piel y en contraste llevó unas botas militares en negro. Su larguísima melena negra secada al natural y el rostro sin maquillaje. Por su parte, Rory lucía de lo más sencillo con jeans y una tessir blanca. Aunque en las imágenes se les ve en un momento a solas, la realidad es que la feliz pareja se encontraba en París con la familia Obama casi al completo. Mis celias a Obama también estaban en la ciudad y acompañaron a los enamorados al espectacular concierto de Beyoncé. Con una cercana relación con la cantante que apoyó al expresidente desde su primer mandato, no fue extraño que las chicas Obama quisieran disfrutar del show en el que hasta se pudo ver a una animada mis cel bailando con Tina Knobles, madre de Beyoncé. No es una sorpresa que Rory ya conozca a la familia de su novia y es que desde noviembre pasado, cuando se les vio por primera vez durante un partido de fútbol en Arbar, el joven británico y Malia parecen llevar una relación de lo más estable y discreta. Desgraciadamente, en esta ocasión Barack Obama no pudo estar con ellos, ya que el papá de la familia se encontraba en Kenia, en donde abrió un centro juvenil y se dio la oportunidad de visita el pueblo de su familia paterna. Se sabe que Rory estudia en un grado arriba que Malia en la prestigiosa universidad y que es originario de Inglaterra. Con una excelente carrera académica, también fue un destacado jugador de rugby, siempre con un bajo perfil y alejados de la vida pública, Rory y Malia llevan un romance perfecto para dos chicos de su corta edad. Más información en MSN, ¿qué te puede enseñar Michelle Obama si estás a punto de entrar en la universidad? Video del país, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. ¿Qué te puede enseñar Michelle Obama si estás a punto de entrar en la universidad? El país, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059, el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018. Los famosos El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Sauroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone Una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular. ¡Suscríbete al canal!